Ya estamos con nuestro invitado, Alberto Fidel, Coco para los amigos, por RECA. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por acá de nuevo me parecía demasiado seguido y me dice Claudio, hace 10 años tuviste la otra picada. Es que nosotros, cuando dijimos de invitarlo a Coco por un libro del cual ahora vamos a hablar, empezamos a buscar en los registros y nosotros también teníamos la idea, pero no vino, porque íbamos a hacer una nota, no invitarlo a la picada, pero no, hacía 10 años que vino Coco. Sí, claro, no, había estado en otra oportunidad con el tema de la separación de residuos. Exactamente. Pero yo me asusté también. También, sí, me asusté un poquito también, te voy a decir. Mi problema es cómo pasa en la vida. Cómo pasa en la vida. Recién le decía, no sabía que se llamaba Fidel, ¿y esto por qué es? Sí, es por mi abuelo paterno, el abuelo Fidele, como lo dicen en Italia, que viene un poco de la fidelidad, ¿no? Ah. Este, para la iglesia. Y bueno, mis padres, el compromiso de todos los hermanos era que sus nietos, que los hijos se habían ido, o algunos de Estados Unidos, mi padre solo había venido a Argentina, era ponerle a sus hijos varones en nombre de Fidel, en nombre de la iglesia. Era como un mandato. Como un mandato del abuelo, sí. Ah. Nada más que, bueno, me pusieron el Alberto adelante que me salvó por un tanto. Después ya me había gustado. Claro. Lo del no, no, Fidel ya me había gustado. Coco, ¿usted nació acá en Tandil? Sí. En Tandil. ¿En qué esquina? ¿Acá por el barrio? No. ¿O es vecino nuestro? No. ¿Hay qué vecino? No, sí, me vine para el centro, pero nací en la calle Arana al 1500, donde hoy está el Jardín de Infantes Sarini. Sí, señor. Cerca de la estación. Cerca del barrio La Rana. Ahí le pasé chiflando a media cuadrita, ya empezaba el arroyo y el barrio La Rana. Después me trasladé a Machado 1361, que es el barrio de la estación, que ahí estuve hasta los 12 años y después ya la Villa, Villa Italia. Villa Italia. Ah, o sea que estuvo recorriendo la zona ahí bastante. Sí, la loma de la Villa allá después. Sí, como que teníamos el corazón del barrio de la estación, pero el alma de Villa Italia. Y bueno, ahí ya formamos la familia, la primera casa propia de mis viejos. Y allá se armó Talleres Tandil y se armó toda la torta y la historia. La movida metalúrgica. La movida metalúrgica. ¿Qué recordas de esa infancia? Bueno, yo siempre termino esto diciendo que no quiero hacer como muchos que dicen que todo lo anterior fue mejor. Claro, todo tiempo pasado fue mejor. No, por los nietos, por los hijos y por todo eso creo que siempre lo mejor está por venir. Cuando uno entra en la nostalgia de contar las historias de ese potrero, de artero de 11 de septiembre y Machado. O después, y las palmeras de la avenida Machado y el boulevard y qué sé yo. ¿En Machado también había palmeras? Sí. ¿Porque había en Colón también? Colón eran boulevares, me parece. En donde había palmeras también eran Marconi, me parece. Pero las de Machado y el cordón de la calle Machado, que hay muchas historias donde fueron a parar esos cordones, era... ¿Corones de piedra? Sí, era un boulevard. Te digo que en esa época, en el 44, 45, los primeros coches, los primeros vehículos, daban la vuelta por la rotonda del empedrado. La vuelta al perro, digamos. La vuelta al perro era eso. Y nosotros, bueno, en esas palmeras y remontando Barrilete, aprovechando la avenida y todo, fue una niñez hermosa, ¿no? Una niñez hermosa. Y ya, medio en la adolescencia, me trasladé a la villa. Pero lo del barrio de la calle Machado es inolvidable. ¿Y se imaginaba haciendo todo esto que terminamos haciendo? Bueno... Entre otras tantas cosas. No, claro. Lo que pasa es que cuando nos jubilamos prácticamente pusimos un final a la historia de todo lo que era el trabajo, la sociedad y... ¿Digamos de qué? Porque por ahí hay gente que no sabe. Bueno, la jubilación de metalúrgico, ¿no? Que fue el rubro que uno estuvo siempre. Entonces, justamente hay una coincidencia con mis nietas. Cuando estaba cuidando a la más chiquita de ellas en el año 2012, escribí un libro que era sobre la historia y la economía de Tandil, que es lo que más me apasiona, ¿no? Hacer un poco de inteligencia económica, digamos, es mi mayor debilidad. A mí no era merreta porque dice, usted politiza todo. Me da el tinte peronista. Economiza todo. Y bueno, sí, pero es mi pasión. Como tu sello, claro. Mi sello. Y a los tres años, sin darme cuenta, comienza a brotar un tema a través del tema medioambiental, del tema del oro y la contaminación del medioambiente y el cianuro. Y qué pasaba con el oro en la Argentina. Y realmente me dediqué a estudiar bien todas las provincias y todos sus problemas y toda la producción de oro de Argentina. Y de ahí sale el libro, Minería, Oro, Imprescindible, Minería, Imprescindible, Oro, Innecesario. Pero hagamos una cosa, hablemos del libro en el otro bloque, porque no hemos puesto la picada todavía acá en la mesa, porque le contamos a la audiencia de la radio que están armando un sistema solar que lo ha traído acá. La verdad que es impresionante. Cuéntenos un poco cómo surge esto. Bueno, es una consecuencia del libro, porque si vos leés la parte, la contracara, el oro y el sol están muy vinculados. Y entonces cuando comienzo a buscar la información, porque el título tiene una importancia para mí fundamental, que la minería es imprescindible, está queriendo decir que el cuerpo humano y toda la vida de las personas está muy vinculada a los minerales. Pero el oro es innecesario. Entonces todos te miran como diciendo, pará, mirá qué es la moneda, es lo que marca, muchas cosas. Pero la realidad es que el oro no tiene ninguna incidencia en la vida del hombre. En la vida de las personas no tiene ninguna incidencia. Entonces comienzo a buscar para argumentar, dejé de escribir un poco el tema del oro en la Argentina por los conflictos, digamos, de San Juan y de Catamarca, y entraba en un tema riesgoso, que no quería entrar. Entonces tomé el oro en general a nivel mundial. Pero lo que más, el mensaje que quiero mandar con esto es que cuando se habla de la contaminación del cianuro con el oro, es justamente culpa del oro. Y en cambio se dice que es la minería la que causó el problema. No, es la minería de la extracción de oro. Hay otros procesos de minerales que también generan contaminación o trabajo forzado o complicado. Pero el oro es el elemento. Entonces la gente del oro, cuando defiende al oro, defiende a la minería. Y la gente que está en contra de la contaminación del oro, ataca a la minería. Y entonces yo, para mí, hay que dividir las cosas y analizar. ¿Y cómo sale, digo, esto del sistema? Un sistema solar impecable, ha hecho acá en Escalo, obviamente. Claro, bueno, esto surgió que... ¡Es hermoso! Justo una edición de un diario sacó esos armados de prototipo. Sí, sí. Y bueno, cuando vi que estaba el Sol y el sistema solar, realmente yo, la astronomía, nunca, como muchas otras cosas... Nunca había indagado. Uno habla de... Esto es una pieza de perfección impresionante. Sí, todavía faltan tres planetas más. Sí, a ver, anda contándonos. Y ahí, yo ya sé, la tomo a Sofía, digamos, de... ¡Tamiesa! Ah, claro, eso me apuntaba, pero bueno, acá tenés... Hay un sistema de relojería acá, que en la medida que se mueven los planetas, se van moviendo, obviamente, en escala... Sí, sí. ...de la misma manera que se mueve el sistema solar. Es decir, las vueltas de la Tierra tienen una determinada relación con la Luna, con los otros planetas, cada uno en su órbita. Eso es. ¿Digo bien? Sí, sí. Tuviste que estudiar. Tuviste que estudiar astronomía. No, más que tenés a tu nieta que sabe. No, pero me apasiona de que esto se transforme en un elemento didáctico, que le sirva a ella en la escuela. El sol. Que le sirva a muchos... A ver... Mirá, justamente uno de los primeros elementos, esta es la Tierra y su luna, ¿no es cierto? Esta es la Tierra. Hasta que no tenga el motorcito abajo, que lo va a hacer girar automáticamente, te sugieren que gires a través de la Tierra, gires. Y todo el sistema, vos lo vas viendo, que va moviendo en las distintas velocidades del giro. Ves los eclipses, ves todo. En el caso de Saturno va lentamente. Porque es el que está más alejado del sol, o uno de los... Sí, de los más alejados. Después vienen los otros planetas exteriores todavía. Ajá. Estos serían los que se les llaman los interiores, ¿no es cierto? Correcto. Y todo esto está hecho ¿cómo? ¿Qué material? Números. Y bueno, ahí entra un tema que justamente ahí lo necesito a Diego Ovalu. Diego Ovalu. Sí. Sí, porque él me tiene que ayudar a alinear esto. Claro. Porque uno tiene que alinear a través de un punto. Y tiene las dos facetas que son muy complicadas. La de la astronomía, que estaría acá arriba, y la de la astrología, con los signos del soviético que está abajo. Ah, y acá ¿quién te ayudó con la astrología? No, 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 no. No me ayudaron porque todavía cuando esté completo va a haber que regularlo. Ah. Pero ahí hay un tema que te vuelve loco, pero... Te apasiona. Eso, eso, terminé. Claro, terminás con la mitología griega, de dónde salió... Tiene derivaciones para todos lados. Para todos lados. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando. Y tenemos que presentar la picada, no la hemos presentado todavía. Bueno, y hablamos de este libro, Minería imprescindible, oro innecesario, que también has tenido que estudiar, investigar... Muchísimo, muchísimo, pero también ahí entra algo de la familia. El oro, como quiera que sea, es un metal, ¿no es cierto? Y el fundido del oro y su fusión es lo que produce las piezas de oro, ¿no es cierto? Y entonces, cuando uno se pone a ver el origen de la mitología, incluso aparece un carnero que en su lana tenía oro. Entonces, el carnero lo colgaban en las plantas, dejaban secar el agua y el oro y después lo limpiaban. Cuando llegaron ciertas... Eso es la mitología griega. Es la mitología griega. Pero, ¿qué relación tiene después con la actualidad, donde todavía van a los ríos en búsqueda del oro y las pepitas, con una piel de oveja, digamos, de un carnero, a buscar el oro? Claro. Entonces, ¿de qué se trata? Ellos creían que había un carnero, que había carneros que tenían la piel de oro. Y esto es la historia de, digamos, de esa parte del vellóncino de oro, que se le llama. El vellóncino de oro, porque era un vellón que le encontraban oro. ¿Y por qué el oro despierta tanta pasión? ¿Es porque gusta como metal que trasciende la época o por avaricia? Y mirá, justamente después, y un poco mezclado con esto del carnero, aparece el tema de los árboles con manzano que tenían frutos de oro. Entonces, iban en búsqueda del árbol de las manzanas de oro. Y ahí entra la isla, entran las mujeres que tocaban la música, la diosa del amor, y todos iban en búsqueda del árbol de las manzanas de oro. Eso está en la mitología, los que saben de mitología conocen mejor. Después aparece el becer. Pero, ¿por qué esa gente creía eso? Porque en la puesta del sol vinculaban el reflejo de la luz solar, volvemos de la luz solar, al oro. Es totalmente místico, digamos. Insisto que no hay ninguna relación que le sirva a la vida del hombre. Y después aparece el becerro de oro, fíjate vos, el árbol, el carnero y el becerro. El becerro ya entra en la época de Moisés. Entonces, cuando Moisés sube al cerro a buscar las tablas y tarda, demora, entonces su hermano Arón produce, con los aretes de todas las mujeres que habían expulsado de Egipto, pero que tenían todos oro, producen un becerro de oro. Un becerro de oro. Y lo toman como Dios y salen. Pero cuando baja Moisés, así está contado, eso ya es mitología y es un poco de religión también. Porque es más de la actualidad. Justamente, Dios se ofendió y castigó a ese pueblo porque había creado un dios de oro. Un dios falso, decían ellos. Pero bueno, calculá que todo eso en lo mitológico. Después, en general, cuando los griegos llegan a España, se encuentran con el oro. Pero yo esa parte no la he escrito, porque no baja tiempo. Porque el oro está en todas partes, en todos lados hay oro. Pero te insisto que el tema sería que, como dice el Papa, no hacer una explotación desmedida para contaminar el agua por obtener el oro. Coco, vamos a hacer una pausa. Usted lo nombró al Papa. Este libro llegó al Papa y nos lo va a contar en el próximo bloque cómo llega este libro al Papa. ¿Puede ser? Sí, sí. Coco Porreca. He conocido a Coco Porreca. Han llegado varios mensajes. Después los vamos a leer. ¿Seguimos compartiendo la picada con él? Ya venimos. Muy bien, seguimos en la picada. Coco Porreca, invitado, que ha venido a presentarnos este libro, que llegó a manos del Papa. Así es, sí. ¿Es casualidad o ya estaba premeditado? Más que una presentación, digamos, porque no va a ser editado como para comercializar, ni siquiera para podérselo regalar a muchos amigos, pero he hecho una cantidad muy limitada. Cuando lo terminé, porque realmente hace dos años, ya en el 2005, tres años después del primero, tenía hecho este libro. Yo lo llevé a un amigo, Víctor Mazzone, metalúrgico y colega. Y le digo, Víctor, si haces algún viaje a Italia, mirá, lo tengo en las dos contratapas al Papa. Es un libro que tiene relación con el medio ambiente, que es la preocupación del agua del Papa. Y me dice, es un tipo muy activo, vos lo conocés, y muy hacedor. Ha estado acá, antes de su último viaje, donde llevó ese libro, anduvo por acá. Muy hacedor y muy ocupado de sus cosas. Entonces, yo digo, no, se lo dejo, pero Víctor Paracolmó, que tampoco... Él dice, ya veo que vos sos tan escritor como yo, escultor. A ver, se dice. Bueno, él es buen escultor, así que usted ve. ¿Qué, buen escritor? No, pero lo mío es más débil, justamente, lo de él es mucha fuerza. Y entonces me dice, yo, no solo... porque se dio cuenta que yo medio... se lo había dado, pero no estaba convencido. Y me dice, mirá, yo no solo que se lo voy a entregar, sino que te voy a traer la foto el día que se entregué. Y pasó, pasó como un año y pico, casi dos años, yo me había olvidado. Claro. Y me habla un día, me dice, bueno, ahora voy a Italia, ¿qué novedades tenés? ¿Hiciste más libros? Y yo, no, no, quedó eso nada más. Digo, pero no te preocupes, porque yo no lo voy a editar. Fue un deseo nada más en ese momento. Y al poquito tiempo, el 6 de diciembre, que era el cumpleaños de él y que estaba allá en Roma, bueno, me aparece después a medio de diciembre, me viene y me dice, mirá, acá tenés la foto. ¡Qué bueno! Y realmente me demostró y ha demostrado que es una persona que tiene una gran vinculación con el papá, que es un desperdicio, digamos, ¿no es cierto?, que lo tengamos acá en Tandil. Pero, lógicamente, hay muchos esquemas políticos, hay muchos problemas que él no quiere mezclar. Además, perfil bajo, cuando hemos charlado con él, cuesta traerlo, y de hecho hemos querido, después de su vuelta, charlar con él y no lo hemos podido encontrar, inclusive por algunos amigos, y eso que hemos visto muchas fotos, justamente, de la entrega de las obras que él hizo, que fueron para el Museo Vaticano. Eso es. Y su estadía en Santa Marta, porque es el lugar de la residencia del Papa donde lo recibe, y donde justamente en la entrada a Santa Marta hay un San José hecho por él. Entonces, bueno, toda una historia linda. Así que... Pero no, Hugo, no me contestaste si el oro provoca avaricia. Viste que hay gente que se enloquece con comprar y comprar. Sí. A veces no hay lingote de oro, se enloquece por tener cosas de oro. Ahora que uno entra en el tema de la astronomía, ¿viste? Sí. A lo primero se decía que se iba hacia el espacio, hacia el cosmos, porque algunos tenían detectado que había oro, donde estaba el oro. ¿Cómo? No va a ver si, justamente, es un producto del estallido de las estrellas, como lo digo acá, que es lo que produce el oro. Seguramente que hay oro en grandes cantidades. Pero la realidad hoy que se va acercando más de esta era espacial, y esta lucha por llegar al espacio, es en búsqueda de energía, en búsqueda de materiales estratégicos. Ya nadie habla de que va a buscar el oro. Ahora, sí, el oro acumulado con el capitalismo, digamos, es el que permite esas grandes misiones hacia el espacio, ¿no es cierto? O sea que sigue teniendo un valor... Importante. ...importante la plata. Pero yo me pongo un poquito del lado de los alquimistas, ¿viste? Dice que cuando vos vas en búsqueda del oro material, vas encontrando el oro espiritual, que es el de mayor valor. Y hablando del oro espiritual, tenemos su oro acá. Acá está Sofía, una de sus fiestas. Vení, Sofía, vení, vení, vení. ¿Cómo estás, Sofía? Vení, vení, vení. Hola, Sofía. ¿Nieta de...? Feliz cumple, mi amor. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos cumplís? Doce. Doce años. Muy bien. Feliz cumpleaños. ¿A qué escuela vas? Al Colegio de la Sierra. ¿Y es verdad que sos la banderada? Sí. ¡Ay, muy bien! ¡Qué lindo! Y vamos a saludar, no sé si a los hermanos. Sí. ¿A quién saludá? A Antonella. Antonella, ahí está. Y a la mamá que es maravillosa como soluciona. Mamá Vicky está trabajando. Sí. A las abuelas. ¡Ah, las abuelas! ¡Claro! Y a la mamá que es maravillosa, vecino fuerte. Claro. Vicky y Pochi. Vicky y Pochi. Ahí está, les mandamos un saludo. ¿Cómo es esto de trabajar con el abuelo, el sistema solar, todo eso? ¿Tuviste que estudiar vos para darle info al abuelo? Sí. ¿Un poco? Sí. Leía las revistas que... Sí, que tienen toda esa información. Sí, la información de cada planeta. Muy bien, o sea, cuando esté terminado lo llevas a la escuela. Sí. Claro, para estudiar. Obviamente, ¿sabes qué? Imagínate. Bueno, la verdad que un gusto... Sofi, gracias por venir también. De nada. Muchas gracias. Alberto, la verdad que un gusto, siempre es un gusto charlar con usted. Otro día tenemos que hablar de política, si quiere. Pero no es la picada del ámbito, me parece. Otro día hablamos de la política. Adelante de la facultad en un pelito. Otro día. Igual lo miran. Pero estamos en la unidad. Sí, sí, sí. Estamos en la unidad. Bueno, un día charlamos de eso, si quiere. Sí, sí. Gracias, Alberto. Gracias, Sofi. Gracias a ustedes. Que lo termine lindo al cumpleaños. Ahí está. A la tía Cecilia y al tío... Al tío Flavio. Que estamos al cumpleaños. Ahí está. Ahí está, muy bien. Sin torta, pero con picada. Muy bien. Linda picada compartimos. Alberto Fidel Porreca, charlando con nosotros. Ya seguimos. Muchas gracias. Gracias.